Hola, muy buenos días, amigos y amigas de SOE Ayudando Familias. Aquí, pues, por deseo de Tito, Tito el de Adán, venimos a hacer la entrega a don Santiago de una bolsa de alimentos y, este, pues, con mucho cariño para don Santiago. Aquí venimos a dejarle una ayuda. ¿Sabe quién se acordó de usted? ¿Quién? Tito. Tito, el hijo de don Adán, el finado. Adán Teruel. ¿Y dónde está él? En Estados Unidos está. Es el hermano de la muchacha que tiene la pulpería allá en el parque. ¿A dónde lo tiene? Allá en la pulpería. María, ¿conoce a María? No, María no. ¿A la de Adán? Ah, sí. María, la de Adán, está casada con Hernán, el hijo de Tiburcio. ¿Pero viven? Ellos viven ahí en el parque. Quien le manda esta bolsa es Tito. Tito Pitazo. Sí. Él se la manda allá a Estados Unidos. Le mandó una bolsa ahí, pero... Después se la vamos a dejar ahí a doña Orbelina para que le haga las cosas, oiga. No, ¿qué de él? Se la vamos a dejar allá para que usted le hagan su comida. No da nada. A mí no me da nada. No, es que ellos las hacen para mí. Pero siempre es para todo, pa. Sí, no, así es. Siempre es para todo. Así tiene que ser, porque nosotros le traemos la ayudita a usted para que ellos le hagan su comidita, que le den a usted y que compartan con ellos. Así es. ¿Verdad? Muy bien, entonces en nombre de Tito, de Tito Teruel, Alexander, le vamos a entregar esta ayuda. Ahorita don Inocencio le va a hacer la entrega a don... La vamos a entregar acá, ¿eh? A don Santiago. Le entregamos esta ayudita, le mando a Tito. ¿Qué le parece estar aquí con don Santiago, Chencho? Me parece bien. Y me alegro de estar acá con él, porque somos un poco parientes. Y como lo conoció inmediatamente, ¿verdad? Se lo conoce ya, si es que siempre conmigo se ha llevado él. Entonces, le agradecerle al canal y a DeZoe y a Tito, que se ha acordado de nosotros acá, del viejito y de los ancianos. Sí. Vale la pena que lo sigan haciendo. Sí. Primero Dios, que así va a ser. Ailín, ¿qué te parecen estas entregas aquí en Don Santiago? Orgullosa de Tito, que ha sido una persona que ha ayudado bastante a los ancianos de aquí, de Nuevo Jalapa. Y pues, saludos y bendiciones. Excelente. Sí. Y usted, ¿qué palabras le va a mandar a Tito? Me lo agradeció porque, porque él se acordó de yo en la multitud que hay. Así es. Dentro de un montón de gente se acordó de usted. Ajá. Sí. Y agradecido porque usted vino aquí ahora. Y siempre estamos pendientes. Siempre estamos pendientes. Gracias a Dios que nos da fuerza para seguir visitándolo, ¿verdad? Ese es Don Santiago. Ahí lo tienen. Vivo y de todo color. Tito. Así es. Tito Pineda, ¿quién es? No, Tito. El de Adán. El de Adán Reyes. Ah. Es el de Adán Reyes. El hijo de Adán Reyes. Pero, si es que Adán, Adán, Adán murió. Día. Que se mató en San Pedro en un carro. Sí. Sí, no, así son las cosas. Se debe acordar de Tito, ¿eh? Sí, no, sí. Sí, es que habría que decirle de Adán Reyes. Sí. Sí, él piensa que es Tito Pineda. Ajá. Sí, así es. Pero bueno, ya. Bueno, ya el viejito dio las palabras de agradecimiento. Mandando muchos saludos, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Gracias al canal Zoe y de nuestras familias. Muchas gracias a Tito por la ayuda. Muchas bendiciones para todos y todas los que visitan nuestra casita. Invitándolos que sigan visitándonos para lograr más proyectos aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa. Muchos éxitos y mucha prosperidad.